Ellos también, ya están en eso. Bueno, son tan obvios, tan predecibles, tan evidentes, que puede ser que cuando yo les diga, ya va a ser de dominio público. No, 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 dejen que pase el sábado. Si van el sábado, si van el sábado, puede ser que, si no, el lunes o el martes. Pero hay tiempo, pero son muy obvios. Pero es el mismo bloque de siempre. Y piensan que van a engañar a la gente, que van a engañar al pueblo. No, no, van a fracasar, porque la gente quiere la transformación. Ya fue mucho de abusos de poder. Primero un partido, luego ese partido con otro, lo que es el PRIAM. Entonces, ¿ustedes creen que el pueblo de México va a querer un retroceso? No, y quieren engañar. Y ahí los veo, ya está. Ayer vi una encuesta, Guillermo Valdés. Cuchariada, no, claro que no hizo nada de encuesta, o sea, la fabricó, él, porque ya tiene consigna. Porque son, pues este, empleados de la oligarquía. Entonces, este despacho de abogados es lo mismo. Ya no la pongas, porque además, ¿para qué le vamos a hacer propaganda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!